Lloverá, no lloverá, pero bueno. Sí que es muy bonito. Está chispeando. Cuando el pez dice que no, puede ser que no o puede ser que sí. ¡Una! Se está tomando por culo, la mandaba ya. Dos. Esta es la mejor, está muy bonita. Muy bonita. Está muy bonita. Tres. Con esta cuatro. Esto es muy efectivo, porque sube y baja cuando peca y se chiva. Seguimos. A ver si hay suerte, porque cuando el pez dice que no, lo repito, es que no. Mis colegas están medio ciegos y la barca que está allá... Dice que era un trasatlántico y aquí son transmediterráneos, pero bueno, se los perdono. La quinta. La quinta. Toda la mujer de Miquel. Está muy bonita también. Seguimos. La que enseñó a mí que era pescar. Ella es la maestra. De mi maestro. Es una cadena. Y esta es la mía, la primera que me compré y la estrené con una dorada de un kilo y medio. Pero... Del Deka. Para ser principiante, no está mal. Y es igual. Le pego una basta que me manda para allá, para no cruzar líneas. Así que, bueno. La verdad es que este lugar es súper bonito. Nunca había visto un sitio aquí. Y eso que soy de Alicante, eh. Pero... Eso que veis aquí es tanta pola. Y aquí tenemos, pues, todo el lío montado. Y lo mejor de todo, que me meto en el agua, sin cortes. ¡Está congelado! ¡Está congelado! ¡Está congelado!